...complicaciones en su estado de salud mental. Fabiola Ruiz Gallardo, directora del Centro de Integración Juvenil, explicó se han detectado problemas en ellos para socializar dentro de la misma escuela. Con la pandemia pues sí pasó que muchos de los niños al estar pues también encerrados, de los niños y de los jóvenes, pues perdieron también estos lazos, estos vínculos con amigos, con compañeros, con la escuela, con personas y lugares que también les brindaban alguna estructura, contención, también promovían otro tipo de habilidades, como habilidades sociales, de comunicación, en fin. Entonces ahorita pues los pacientes que estamos atendiendo es en torno a que pues estas habilidades en algunos casos se perdieron, como hubo un retroceso. Entonces ahorita el hecho de adaptarse otra vez a un entorno, por ejemplo, del salón de clases, empezar a acudir nuevamente con compañeros o con todo el grupo, empezar a tener mayor convivencia para algunos jóvenes, está generando angustia, está siendo algo como agradable. Entonces es importante pues también estar pendientes en casa, en estas situaciones. Manifestó son aproximadamente 30 casos al mes con complicaciones de este tipo. 15 personas encajan como en estas características de personas que acuden, sobre todo adolescentes que acuden a algún servicio debido a algún trastorno de ansiedad o algún problema relacionado con la socialización, ¿no? Ahora en el regreso a clases o en este regreso como al ritmo escolar, ¿no? Ya de manera presencial. A la semana más o menos son entre 15 y 20 personas que se atienden con estas características, ¿no? Al mes estamos hablando que quizás son unos pues 30 personas que nosotros estamos atendiendo con estas características, ¿no? Pero finalmente pues son personas que han solicitado los servicios aquí con nosotros. Exhortó a los padres de familia a evitar que los infantes, adolescentes y jóvenes utilicen de forma desmesurada los aparatos electrónicos volviéndose momentos de ocio. Como padres de familia pues estar al pendiente también de estas actividades y de que los niños pues no pasen demasiado tiempo pegados como a un dispositivo, ya sea un celular, la computadora, la tablet. La directora del CIJ afirmó ha incrementado la atención psicológica en adultos. Población de estas edades igualmente presenta dificultades para socializar. Por último, dijo, el manejo de las emociones está siendo en la actualidad algo importante para jóvenes como para adultos. La actividad de las emociones está siendo en la actualidad algo importante para